¿Qué es el roble? ¿Qué es el árbol patrimonio de Barranquilla? Entonces aquí estamos remolando mucho roble, ¿cierto señor? Además de otras especies que también están enmarcadas en el plan especial de protección del barrio El Prado, que también condicionó las especies en este sector. Así que estamos felices. Hoy son 100, pero son parte del gran programa de 250.000 árboles, donde todos los meses sembramos 7.000, 8.000, 9.000. Ustedes ya conocieron, nos acompañaron algunos. El vivero que tenemos allá en Pendales, Luruaco, que viene creciendo, que tenemos más de 70.000 especies ahí creciendo. Que los árboles que vienen, vienen adultos, vienen grandes, vienen producto de un estudio de silvicultura que reconoció los suelos barranquilleros y que estableció cuáles eran los que tenían que sembrarse por su mantenimiento, por su matrimonio con la ciudad. Así que felices porque son árboles que vienen ya grandecitos y que también viene incluido en su inversión el tema del mantenimiento por los próximos 5 años. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos en esta fecha muy especial. Esta ciudad no solamente necesita las autopistas, necesita los parques, necesita los colegios, sino que también necesita casarse con un nuevo planeta, un planeta que sea autosostenible, que cuide su suelo, que cuide el medio ambiente, su oxígeno, que lo limpie permanentemente. Y que más que un árbol, nada más puede ser un mejor amigo que un árbol que te sirve para muchas cosas, que nos sirve para muchas cosas, que absorbe contaminación, que te regala oxígeno, que permite la vida de muchos animalitos, mariposas, aves, mamíferos dentro de él, que valoriza el sector, que te baja la temperatura, que te regala sombra, espacios agradables. Así que estamos felices de ser parte de esta nueva barranquilla. Gracias. Gracias. Gracias.